Hola, aquí estamos grabando un poquito de lo que vamos a ir al puerto a San Francisco y estamos exactamente por el downtown Ocla bien, aquí vamos, yo les quiero mostrar un poquito ya estamos por el puerto y aquí vamos igual estamos aprovechando el tiempo y tejiendo un poquito y disfrutando el paisaje allá está el puente, allá se ve el Bay Bridge al fondo aquí vamos bien, aquí vamos sentando al Bay Bridge y vamos aquí aquí vamos No, 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 no. Bien, aquí al lado derecho está el mar o el brazo de mar donde estamos y miren qué hermosura. Bien, aquí al lado derecho está el mar o el brazo de mar. Bien, aquí al lado derecho está el mar. Bien, aquí al lado derecho está el mar. Miren qué hermosura de puente. Bien, aquí al lado derecho está el mar. Y ya vamos a entrar a San Francisco. Bien, aquí al lado derecho está el mar. Y aquí es el Bay Bridge. Vamos a entrar a San Francisco. Y allá abajo está San Francisco. Y al fondo está el Golden Gate. No sé si se logra apreciar. Pero este es el Bay Bridge. Este es el Bay Bridge. Y al fondo no se logra ver. Y al fondo está el Bay Bridge. Este es 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 el Bay Bridge. Bien, aquí ya terminamos de pasar el Bay Bridge. Bueno, ya vamos a comenzar a ir a la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, nos vamos a seguir. Yo quiero cortar aquí mi video y mostrarles un poquito de San Francisco. Ah, por aquí está el consulado de México. Bien, ya nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Bye! ¡Gracias!